Hola a todos amigos, les mando un fuerte abrazo, bienvenidos al canal Miki Noticias de YouTube. Hoy es primero de agosto de este 2020 y estamos en la calle Madero, son exactamente las 15 horas con 3 minutos de este día. Les mando un gran saludo a quienes se vayan pudiendo agregar, ay perdón ya obscurecí esta imagen, déjenme les mando unos saludos para activar esta cosa como siempre, para activar los comentarios y poder tener contacto cercano con ustedes. Bueno, vine a pasarles las noticias de la Ciudad de México hoy, también vine a darles una sorpresa que les voy a dar más al ratito. Lo van a encontrar en un video de aquí de su canal Miki Noticias, cargado, no va a aparecer aquí en Facebook, así es que los invito a que vayan a mi canal y chequen el material a ver si les gusta y si les gusta pues suscríbanse por favor. Pero ahí van a encontrar algo que vine a comprar y pues bueno, ya ahorita no había venido el día sábado, los días sábados no había venido aquí al centro de la Ciudad de México, así es que pues ya vine hoy sábado y había visto en las noticias de la televisión que había mucha gente por estas calles de la avenida Madeo. Por esta calle, ¿no? Entonces pues vine a darme una vuelta y efectivamente hay más gente que lo normal. Los otros días que he venido a manifestaciones, los otros días que he venido a darles las noticias, a documentar, no había visto tanta gente aquí sobre la calle Madero. Y bueno, hoy primero de agosto con semáforo naranja actualizado desde el día de ayer y según el doctor Hugo López-Gatell a semáforo rojo la Ciudad de México, estamos en estas circunstancias y en estas condiciones. Hay que evaluar, hay que evaluar la situación en la que o nos quedamos en casa o mucha gente también necesita trabajar, necesita no tener tantas pérdidas al estar en su trabajo o los que tienen negocios o los que pagan rentas. O precisamente como lo comentó el doctor Hugo López-Gatell, no recuerdo si en la conferencia de ayer o en la de antier, que dijo que mucha gente de repente la pasan a semáforo o no sé, naranja, puede abrir, compra mercancía y de repente pudieran pasarla a rojo o a mayor confinamiento y si tiene que cerrar su local, tiene que cerrar su negocio y sufrir grandes pérdidas. Y bueno, eso es algo muy importante que mucha gente puede llevarse a la desesperación y ahorita estamos así como que en un momento en el que tenemos que escoger si decidimos salud de la comunidad o si arriesgamos ciertas cosas, los negocios arriesgan ciertas situaciones para poder abrir y seguir con la economía. o las personas también arriesgan cierta situación de tranquilidad o bienestar mental para poder arriesgarse a salir de esta manera, pues tenemos que evaluar el confinamiento y todo lo que conlleva, no es tan fácil desgraciadamente y eso a nivel mundial, ya quisiéramos tener las respuestas de todo. Hay una frase muy bonita que les voy a decir, hay una frase que me encantó, bueno no sé si es bonita o no, pero me encantó, dice, cuando justamente pensé que ya tenía todas las respuestas, llega la vida y me cambia las preguntas. Bueno, mientras paseo por esta, bueno no paseo, mientras transito por esta avenida Madero y ya me salgo y me reincorporo al Zócalo de la Ciudad de México, los invito a que me acompañen. Así está de frente y bueno, los invito a que chequen cómo está por detrás. Hola a todos, David Chávez, qué show, bueno pues ya, ya, ya te estoy comunicando hermano, gracias por acompañarme, Jesús Maldonado, un abrazo hermano. Bueno, parece que son los únicos comentarios que he visto hasta ahorita y muchas gracias por acompañarme. Así pueden ver aquí, pues, cómo está la calle por la parte de atrás, la parte de atrás de mí, obviamente, y pues acompáñenme a ver esta avenida y cómo fluyen las cosas. Me voy a pasar de este lado porque el señor de gobierno está dando unas indicaciones muy interesantes. Y bueno, es parte de lo que pueden ustedes ver y saber. A la hora de cruzar la calle, pues hay medidas, a la hora de circular por aquí también, chequen la calle, de este lado. Las otras calles sí están bastante más vacías, pero pues esta calle Madero así como que la agarramos todos como para cruzar y afortunadamente es de un solo sentido. Entonces yo creo que eso ha ayudado a que no hayan tantos contagios, que no haya tanta situación grave. Pero, pues ustedes están viendo, hay bastante, bastante gente. Y déjenme levantar tantito más el teléfono para que puedan ver que a lo lejos, pues se ve todavía más, ¿no? Allá adelante vamos a recorrer esta avenida y bueno, mientras les comento precisamente que ayer la doctora Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa comentó Seguimos en semáforo naranja con alerta porque sí han seguido creciendo los casos, muy levemente, pero han seguido creciendo los casos, no han disminuido, no van a la baja. Comentó también algo muy importante, que amplió el horario de los establecimientos de comida, las cocinas y los restaurantes. Parece ser que le pidieron a la jefa de gobierno, o bueno, eso comentó en la conferencia de prensa, que le pidieron que ampliara el horario. De 7 de la mañana, me parece que a 10 de la noche, no recuerdo bien, pero bueno, se amplió el horario ya casi a casi la totalidad del día. Aquí en la Ciudad de México. Y comentó que revisaron los establecimientos de restaurantes y vieron, y eso también lo puedo confirmar por todo lo que he visto aquí en el centro y bueno, en toda la ciudad, que me han acompañado ustedes con los videos. Muchos, no han llegado los restaurantes ni al 30% de su capacidad, no han, de hecho, me faltó mostrarles algún video referente a eso. Por ejemplo, que los negocios se veían abiertos, o sea, la perspectiva que se ve desde este punto es que los negocios se ven abiertos, pero de alguna manera se ve algo medio triste. Alguna situación así medio sacada de onda porque, pues, a pesar de que estén abiertos, la gente no viene tan fácil. La gente no viene y consume tan fácil, no entra a los restaurantes, pide las cosas para llevar, las tiendas de ropa, pues, igual, dos, tres personas entran y ven y pagan, a lo mejor, hasta sus tarjetas de crédito o algún crédito que puedan tener ahí. Compran también alguna cosa, pero no es así que la gente esté abarrotando los negocios, que es de alguna manera lo que se pensaba, ¿no? Déjenme voltear tendido la cámara, ahí estamos, para que puedan ver para atrás. Estoy escapando también de la lluvia porque allá se ven unas nubes medio feas y, bueno, aquí tienen estas imágenes por detrás y aquí mantenemos la zona de distancia para también grabar. Y, bueno, les comentan que es de un solo sentido, es algo muy importante que tenemos que seguir para que no hayan tantos contagios. Claro que presenta una desventaja, tienes que rodear toda la cuadra, irte para allá, para el otro lado, para poder regresar a la misma tienda que ya pasaste, ¿no? Pero, pues, también haces un poco más de ejercicio y caminas más. Lo importante que nos enseñó esta pandemia es que tenemos que tratar de dedicarnos un poquito más de tiempo para nosotros y tener paciencia. Porque si lo hacemos todo rápido, pues, empezamos a usar el transporte público, empezamos a comer comida rápida, comida chatarra, a comprar lo que no debemos comprar, llenarnos con unas papas, todo se perjudica. Entonces, hay que tratar de dedicarse un poquito más de tiempo para nosotros mismos y poder, este, organizarnos más. Si vas a hacer alguna compra, pues, abarca un poco más de tiempo, ¿no? Abarca un poquito más de tiempo, este, camina más, disfruta un poquito más del panorama. Así vas a poder tener horarios y chance de pensar muchas cosas, de planear tu viaje, las compras que vas a realizar y todo eso. Y te das chance también de comer o preparar algo. Si te cuesta un poquito más de trabajo y por una manzana, en vez de por unas papas, pues, vas por una manzana. Te comes un plátano, muchas cosas así. Pero, bueno, con respecto a lo que les comentaba, uno pensaría que los lugares y los negocios están abarrotados. Y fíjense, realmente, por ejemplo, aquí en la joyería, pues, claro que no es así como que la gente compre mucha joyería. Pero, pues, no, no es un lugar donde la gente esté compra y compra. Si no lo hace antes, pues, ahorita tampoco. Ahorita también. Hay gente que luego dice, pues, es que nada más voy aquí. Dicen, pues, es que nada más, solo salida. Solo salida. Cuando vengan aquí al centro, traten de hacer eso. Solo salida. Circulen en un solo sentido y aléjense de las personas para que así, pues, la sana distancia pueda prevalecer. No se peguen mucho a las personas. Y, pues, los lugares están abiertos. Ahorita están abiertos estos de este lado. Hay que recordar que si están abiertos de este lado, el lunes, porque mañana domingo no abren, el lunes estarían abiertos los de este lado. Todo este lado está cerrado. ¿De acuerdo? David Chávez dice, para mí es mucha gente. Pues, sí, sí, la verdad, sí. Jesús Maldonado, la nueva normalidad. Se ve poca gente, dice Jesús Maldonado. Sí, es, brother. Qué show. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y, bueno, aquí estamos llegando al Zócalo de la Ciudad de México. Sí, es muy importante, ¿no? No... No espantarse tampoco. Mucha gente está aquí no por que piense que no pasa nada. La verdad es que ya el virus ya tocó casi a todas las personas de aquí de la Ciudad de México. Lejanamente o cercanamente han habido pérdidas. Y tenemos conocimiento de eso. Hasta del señor del mercado. Cuando vamos a un mercado, este... Cuando vamos a un mercado, nos enteramos que el señor, este, que de las frutas ya... Ya no está aquí. Que el de la carne tampoco. El de los jugos ya también. Antes se ponía porque decía que no pasaba nada y ahora que ya veo que sí pasó, ya valió. Entonces, sí, sí hay conocimiento de que el coronavirus existe. De que la pandemia, de alguna manera, está pegándole a unos y a otros, ¿no? Pero la salud mental de mucha gente también es bastante importante. Y hay que evaluar. Para muchos puede ser mortal quedarse en casa. Para muchos puede ser mortal convivir con más gente, estar encerrados. Hay que recordar que no todos tenemos una casota, una casita. Hay quien vive a lo mejor en una casa amplia, pero con el doble de personas por cuarto habitable en la casa. Y eso ya es bastante. Y si las personas trabajaban en oficinas y tenían horarios extendidos. O bueno, no, no, oficinas, pero en cualquier trabajo que implicara un horario amplio. Pues es mucho, muy difícil quedarse en casa. Y eso sí los puede llevar también a otra gran desesperación. Aquí pueden ver este gran panorama. Ya quitaron la bandera porque ya están empezando a caer unas cuantas gotitas de lluvia. Ahí está la catedral. Está bastante bonita la catedral. Y bueno, pues así están las cosas aquí en el centro histórico, en el Zócalo. Dice David, no veo chillando a los fifís contra los que trajeron el virus a México, que son fifís, claro. Pues sí, la verdad, o sea, no podemos decir que este virus vino de las zonas más necesitadas económicamente. Este virus fue importado, importado especialmente desde España. Ah, no, es desde China, ¿verdad? Bueno. Junto con esto les comentaba, la doctora Claudia Sheinbaum amplió el horario de los restaurantes. Van a poder abrir desde las 7 de la mañana hasta creo las 10 de la noche. Dijo que igual iban a estar pendientes con la tendencia de crecimiento en camas hospitalarias, que es lo que mide prácticamente la semaforización. El doctor Hugo López-Gatell, pues bueno, ahí luchando con la pandemia, con los datos, estar al pendiente y con los gobernadores que quieren destituirlo de su cargo, que ya les pondré en un video. Hice varios videos hoy, les recomiendo que vayan a su canal, a Miki Noticias, en YouTube, porque ahí los van a ver. Aquí recuerden que solamente es para los videos en vivo. Pero, este, voy a poner unos videos en donde explico cómo eran 10 gobernadores y de los 10 que quedaban, pues ya nomás fueron 9, después fueron 8, ya 2 se deslindaron hasta donde sé, el de Querétaro y el de Chihuahua, creo me parece. Los dos gobernadores dijeron, no, 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 a mí no me metan en sus pecs, ¿no? Y ahorita, bueno, hace ya un rato vi que ya nada más eran 4, me parece, los que se estaban quejando del doctor, ¿no? Pero bueno, para el doctor, para la Secretaría de Salud estamos en semáforo rojo, pero la doctora Claudia Sheinbaum, pues dijo, bueno, pues me parece que es, este, válido que sea naranja y, pues estamos en naranja. Se escucha también, tengo que comentárselos, se escucha por las calles cuando vas caminando y escuchas la plática de las personas de al lado, se escucha que dicen que están platicando entre ellos, están platicando entre ellos de la pandemia, están platicando de qué es lo que sucede, de que hay que tener las precauciones, de que le platica uno al otro, que estaba platicando con el otro y que le estaba diciendo, es que hay que tomar la sana distancia y es que, es que, este, hay unos que sí salen y otros que no salen y que las autoridades, o sea, se escucha ese tema, se escuchan las, 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 las pláticas. Ese es el tema prácticamente de muchas conversaciones que escuchas aquí con la gente del centro, bueno, de la Ciudad de México, ¿no? En todos los lugares en los que he estado, cuando escucho pláticas, son de ese tema. Entonces, es parte de lo que se comentaba, que dice el presidente que estamos muy politizados, tenemos poca ignorancia política y eso es parte de la política, eso es parte del enterarte qué es lo que sucede en el entorno. Hasta los niños, los niños se enteraron de todo este sistema y todo este proceso desde el terremoto de 2017, cosa que no se le puede esconder a ningún niño, no se le puede ocultar, ellos lo vivieron, después de eso, pues, el que, muchas familias tuvieron que dormir en acopios, en la calle, en carpas, después de eso, ver en las noticias que pedían donaciones, que muchos niños estaban igual viviendo en carpas ahí con sus familias, porque se había caído su casa. Y, pues, niños, había niños donando juguetes y donando cosas para otros niños. Ahorita en la pandemia se han visto reportajes en los que hay niños vendiendo sus juguetes para comprar comida y poder comer, entonces, están muy enterados. Les voy a cambiar la imagen para que puedan ver cómo está de gente aquí. Estamos sobre 20 de noviembre. La calle es 20 de noviembre aquí en el centro de la Ciudad de México. Cuando está la situación así, pues, no me gusta cruzar. Me espero a que se libre un poco la calle y ya pueda cruzar y quedarme aquí para que nadie cruce en frente de mí. Bueno, es una de las... Una de las cosas que hago al... Al venir aquí y cruzar la calle. Ahora sí, vámonos. Ahí está la oficial, controlando el tráfico. No he visto manifestaciones. Este día realmente transcurrió tranquilo, normal. Y les estoy diciendo que voy a grabar unos... Voy a cargar unos videos en su canal, Miki Noticias. En donde estoy mostrándoles unas tomas y unas noticias del ángel de la independencia. Bueno, estoy grabando en el ángel de la independencia y, este... Bueno, en la glorieta del ángel. Y les estoy pasando una nota. Pero ahí lo van a ver. Me dice Jesús, ahí ya se ve mucha gente. Sí, es que... Esta calle... Les voy a dar un tip. Esta calle, la verdad, es bastante... Digamos, así como la ven, está vacía. Porque si nos vamos a la otra que está para allá, que es la avenida Pino Suárez, la que va... Esta viene para acá. Viene hacia el Zócalo. La de Pino Suárez está de aquel lado. Y va para allá. Hacia el sur. Esa calle está hasta la mausa. De veras... Tengo que comprarle a mis hijos zapatos. ¿No? ¿No les digo? Gracias por recordarme. Gracias por recordarme ese detalle. Voy a venir por acá, que hay poca gente. Y voy a pasar a las zapaterías. A preguntar. Tengo que preguntar... ¿Cuáles son los horarios? Y, bueno, otro tema de los que manejó la jefa de gobierno. La doctora Claudia Sheinbaum. Y... Que también va con el tema que les estoy platicando. Y les digo, aquí hablamos de política por todos lados. Es que... Otro de los temas que se tocó en la conferencia es que a los niños de escuelas públicas, primaria, quíndale, primaria y secundaria, ya les depositaron su apoyo de gobierno de la Ciudad de México. Todos los niños reciben ese apoyo. Mientras estén aquí en la Ciudad de México, reciben su tarjeta. Y se les deposita cada mes apoyo para uniformes y útiles escolares. No, ese creo que es una vez al año. Apoyo para uniformes y útiles escolares. Se les da una cantidad. Y apoyo... Este... Mi beca, creo que se llama mi beca para empezar. Les dan un apoyo cada mes. Entonces, ahorita, ya liberaron un apoyo por medio de esas tarjetas. Y, pues, es bastante útil ese apoyo. Es bastante útil ese... Esas ayudas que está dando el gobierno, la verdad, son bastante, bastante buenas, bastante positivas. Ahí, joder, es lo que les decía, mire. Una calle y otra calle. Chequen. Si, la otra se veía mucha gente, aquí se ve peor. Pero bueno. Este... Eh... Sí, esos apoyos están excelentes. Son muy buenos. Afortunadamente, gracias a eso, ahorita voy a poderle comprar zapatos a mis hijos. Porque ya no tienen. Y, pues, voy a preguntar aquí en las zapaterías que están aquí, bastante económicas. Para... Necesito saber los horarios. Y tengo que también, este... Tener contemplado cuándo van a abrir. Porque... Eh... Unos días abre esta calle. Y otros días abre la que está enfrente. ¿No? Entonces, tengo que ver los horarios. Y también tengo que ver si... En muchos lugares no dejan entrar niños. En muchos lugares no dejan entrar niños. Entonces, tengo que ver cómo le voy a hacer. Cómo... Pues, ni modo que mis hijos no se prueben los zapatos. Tengo que ver, este... A lo mejor hay cambios. Hay mayor facilidad de cambios. Y, este... Puedo comprarlos. Y a la mera hora, pues, si no les quedan, pues, venir a cambiarlos. No sé. Tengo que conocer la dinámica. Ya les estaré comentando después. Dice David Chávez. No veo que usen túneles sanitizantes. No, no usan túneles sanitizantes. Y son súper buenos. En una pasada, desinfectas a la gente que accesa. Deberían ser obligatorios. En establecimientos donde se acceden arriba de 10 personas al mismo tiempo. Pues, el... El doctor Hugo López-Gatell ha comentado que esos túneles no sirven. Yo también pensaba que servían. De hecho, estaba pensando en ver cómo ayudaba a fabricar unos o... O juntábamos dinero ahí en la escuela de mis hijos para comprar unos. Pero, pues, no son recomendados por las autoridades. El doctor dice que... Que no. Que eso no... No sirve nada que ver. Entonces... Pues, bueno. Habría que ver después qué onda. Porque, aunque lo recomendaran. Pues, sí. Yo creo que tendrían un costo elevado. Y estaría difícil. Estaría difícil. Pues, que pase la gente, ¿no? Y te rocían. Imagínense. Le rocías una sustancia a la gente así como va. Y le causas urticaria a unos. Y alergia a otros. Y... No sé. O sea... Hay mucha... Ahora sí que hay mucha gente. Y tienen diferentes... Diferentes características. Diferentes características. Y diferentes... Alergias muchas veces. Ya estaba dudando. Y yo digo... Pues, ¿dónde están las zapaterías? Aquí estaban. Me faltaban... Unos cuantos pasos. Ustedes perdonen si voy por aquí en el carril de las bicis. Pero... Les digo que no me gusta acercarme mucho a la gente. Y... Y... Ni siquiera vengo por esta calle cuando... Cuando vengo al centro. Pero bueno. Muchas gracias por acompañarme en este video en vivo. Vamos a cargar información de... Grabada hoy. Este... Ahí en su canal... Miki Noticias de YouTube. Va a ser cargada. Los invito a que la vean. Eh... Hay unas zapaterías que están... Bastante económicas. Que les recomiendo. Y es en las que pues quiero preguntar. Para ver qué onda, ¿no? Les modificaron el horario. Les modificaron los días de... Apertura. Les repito. Unos días abre una calle. Y otros días abre... Ah, miren. Aquí se aceptan las tarjetas. No, pues sí. Sana distancia no hay. Este... A ver ustedes. Permítanme un segundito. Voy a preguntar. Híjole. Cielos, ustedes disculpen. Chin, ya iba a entrar, pero... ¿Por qué tienen que poner esas canciones ahí? Me van a dar... Me van a dar... Jaque por los derechos de autor, hombre. Caramba. Yo aquí bien distraído. Bueno, de este... Les paso el dato más adelante. Voy a preguntar. Y nos comunicamos después. Porque... Tiene derechos de autor esa cosa. Bueno, nos vemos después. Muchas gracias por acompañarnos. Dice David. En una escuela donde trabajo lo usan. ¡Órale! Y hasta el momento todo va perfecto. Con el personal, todos sanos. Solo nos rocian a la entrada. Incluso los chinos lo usan también. Estaría bien que hiciéramos una investigación. Dice, pues son fáciles de hacer y no es caro. Dice David Chávez. Muchas gracias por el dato. Habría que fomentar una investigación para poder enterarnos más del tema. Y de la misma manera, si dejan el tema abierto y opcional, pues hasta los ponemos, los compramos y todo. Y a ver cómo se hace. Muchas gracias, David. Vamos a darle... A darle a ese tema. Bye, Jesús. Gracias a todos los que me acompañaron. Gracias a todos por ver este video. Suscríbanse, por favor. Si les gusta toda esta información, a su canal Mickey Noticias de YouTube. Un abrazo. Chao.